Desde que se fue Mochivita, ¿quién sabe pa' dónde? Leonardo, nosotros debimos escapar cuando pudimos, pero claro, tú con esa tranquilidad, con esa pasividad que enferma. Ya, 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 Emanuel, calmate. ¿Oíste? Si será cierto que el Oscar Cadena ese piensa entregarse. ¡Ah, qué va, hombre! ¿Quién va a renunciar a ser el amo y señor del cartel del Pacífico? ¡Nadie! Eso, mamacita, venga, pero deja la botellita por acá porque nosotros repetimos cositas deliciosas. Esto debería mis drinks. Mis drinks. Mis drinks. Por mis drinks. Oiga, yo si no me la creo nosotros yéndonos, dice que paraúsa. Paraúsa, ¿no? Para que vea que mi hermano es un duro mijo, a mí sí lo que me dejó el cabezón es como eso que paremos de traquetear. Eh, pero, pero la más duro, bobo. No, pues claro, que como que tenés no te alcanza para vivir tranquilo. No, suave. Suave, oigan, este amarrado. No, viejo, tenemos que llegar, no dar boleta. Nosotros ahorita no tenemos cola con los gringos, entonces podemos estar frescos, nos instalamos y después traemos a la ñora. Sí, sí, eso es bien, oíste, vení, y Sofía no me te enverrago porque le das a botar, oísele la cagada, ¿no? Coges la embarazada, le encontras la venda y te abrís como el paraguas, a comer exótica en Miami, ¿eh? No, 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 yo, 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 pues no, yo estoy ahí firme, estoy enamorado, mano. Ajá, ay, seguro. No, yo la dejé por allá con la familia para que no estuviera solita, porque nosotros acá, pues nos tenemos que llegar a instalar, conseguir carro, casa, y después mandamos a traer a las hembras. Y perras. ¿Cómo? Es como te voy a decir de ahora adelante, te voy a decir, freusa, freusa, papá, un placer, nos vamos para los Estados Unidos. Ya, 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 ya. ¿Qué es eso, llave? Ese es tu carro, Martín. Ay, María, qué pecueca, llave. Esto sí es un carro elegante, llave, para andar en esta ciudad. Pero vos huevón no te haces, llave. ¿Qué no te acordás de lo que nos dijo tu hermano? ¿Qué? ¿Que voláramos bajito, que no diéramos papaya y vos bajiste a comprar el carro más boleta de todo el lote, mano? Oigan, a este, es que yo acabo de trabajar en Bancafé, mijo, yo soy bandido, llave. Parezco un mero ejecutivo recién llegado a Miami, ¿no? Mero ejecutivo, acete. Firma, anda, devolvé de carro, llave. Devolvélo, las huevas. ¡Ven, ven! ¡Ey! ¿Entonces usted no se va a ir con nosotros para Miami? Ah, yo no tengo a mi señora Liana, además no creo que le sea de mucha utilidad por allá. ¿Cómo que no? ¿Entonces a mí quién me va a cuidar? Y sobre todo, ¿quién va a manejar esas carreteras como de 10 carriles? Ah, no, eso seguramente con práctica, usted aprende, eso es cuestión de práctica. Además va a estar el señor Pepe, que él le puede manejar cuando usted quiera. Ay, sí, ¿cómo no? Manejará por ahí los carritos de Nintendo, eso que se la pasa ahogando todo el día. Uy, ¿qué es esto? Comida para gallinas en un armario peorinarioso. No, no, es comida para gallinas. Eso hubiera sido mejor de arlo ahí. A ver, ¿no que la plata en esta casa se guarde en la casa fuerte? La plata de la casa menor, la plata que se va a gastar y tal, pero... No me preocupe que esto va a estar sano y salvo aquí y cuando usted esté en viaje no va a pasar nada, la casa va a estar bien, usted tranquila. Oiga, este. Primero yo no estaría segura que toda esta plata se quedara acá y segundo yo creo que lo mejor es llevarla al banco. Al banco, con todo respeto y ánimo, venderlo. ¿Usted cree que es buena idea llevar esta plata a un banco? A ver, señuelo, si usted no me quiere ofender, más bien quédese callado, coja esos bultos, móntenlos en la camioneta porque nos vamos. ¿Nos vamos para dónde? Pues para el banco, hombre. Deja hablar paja, hombre, que el man sí te invitó. Parece que estaba muy caliente y a usted dio miedo exponerte con tanto narco. No, sí, ¿pa' qué eso es cierto? Sobre todo con los que tendrían que estar en la cárcel. Una fotico mía con uno de ellos en la prensa y ya le digo, pues, hasta ahí llego. Bueno, si llamaste a chismosear, entonces colgá. Tengo una vaina pendiente aquí con el cabo. No, hombre, Oscar. Realmente lo estoy llamando, pues, para informarle que ya tengo su asuntico conversado con el gobierno. Ellos se mostraron muy interesados, la verdad, ¿no? Pero también quieren que usted dé una prueba más de su voluntad de compromiso. No vas, ¿qué más fuera querés? No voy para la cárcel. ¿Me crees bobo o qué? Hombre, Oscar. Usted sabe cómo es la gente. Eso de las entregas está muy bien. Pero es que el gobierno necesita mostrar también que su lucha contra el narcotráfico está dando resultados. Entonces, como Oscar es el bobo, el pendejo de este paseo, entonces le va a entregar, pues, la cabeza mejor de este grupo a vos. No vas. Ay, hombre, Oscar, usted lo dijo mejor que yo. Oiga, de verdad, ¿no será que por casualidad no tiene por ahí un pendejito de esos de medio pelo que nos sirva como para armar un chousito y dejar al presidente como un príncipe? La pones bien peluda. Escúchame, si tú me prometes que eso me beneficia, de pronto te entrego a alguien. ¡Vámonos de moneta! ¡Ahí, cargán! ¡¿Qué hiciste?! ¡Vámonos de moneta! ¡Ey, no, porra, ey, no! ¡Yo, patrón! ¡Yo, patrón! ¡Yo, patrón! ¿No es que mis pelados? ¿Todo bien o no? ¡Sí! ¿Todo eso es para nosotros? Los balones son para ustedes, para que no estén jugando con la pelota de trapo que los ve ahí, hombre. El resto es para que lo repartan allá en la casa con las hermanitas y con la mamá, ¿oyeron? Claro, porque se va a poner súper contenta, señor. Claro, esa es la idea, panita. Y bueno, si les preguntan quién vino con todos estos regalos, ustedes dicen que estuvo a polinar Santilla y Papá Noel, carajo. Usted definitivamente es un vagán, señor. Y a ustedes no se les olvide que la vida no es estar comiendo calle por ahí. Tienen que ponerse a estudiar, ir al colegio. Vea que con el rector fuimos y le reconstruimos los salones y quedaron lo más de bacano. Eso son para ustedes, ¿ah? Gracias, gracias, señor. Gracias, mamá. ¡Ja, ja, a ustedes, hombre! ¡Qué lindo! Vayan tranquilos, yo vengo en estos días y les traigo más, ¿oyeron? Vayan, vayan con Dios, mis hijos. Vayan. ¡Chao! 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 Eso, llévense toda esa baila. ¡No fuimos, no fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos, mamá! Ya, listo, firma. Ah, no, bien, nosotros bien, señor, aquí instalándonos. Ah, no, 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 señor, no, nosotros rezanos con eso. Ah, bueno, señor. Bueno, señor, bueno, bueno. Bueno, señor, así quedamos. Ah, bueno, señor, bueno, señor. Sí, señor, así quedamos. Bueno, señor. ¡Eh, carechimba! ¡Eh, me lo regañaron o qué, mijo! No, pues, sino que el man, el man estaba embolantado por ahí. ¿Sabe qué, prensa? La voy a contar, pero tiene que comer callado, venga, mire. ¿Pasó a dejar la murga, pues? Imagínese, pues, que como nosotros nos vinimos aquí a vivir a la USA, sí o no, yo todavía tenía por ahí 15.000 kilitos guardados en la bodega. Llamé al negro porque me hicieron una vuelta a canela y la última. 15.000 kilates. ¡Shh, shh, shh, shh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y qué es la murga y vos sabes que con el negro es a la via, pues? No, no sé, yo sé, yo sé, a mí lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que mi hermano entere, porque, pues, como además nos dijo que nos viviéramos aquí a vivir, pues, así como mojitas de la caridad, que de pronto activan la extradición y no sé qué. Y yo como no veo ningún santo, pues si Eman se entera, mejor dicho, lo tiene bien ganado por Garoso. El hombre tiene la misma rutina de siempre, para arriba y para abajo. Esta vez Ramiro sí me la puso muy dura. Yo no sé por qué le seguí la cuerda. Pues si el hombre dice que...